saludos a todos los que están viendo el vídeo en este momento hoy les voy a preparar un arroz apastelado con gandules es un arroz diferente al arroz con gandules tradicional y esta receta se hace mucho en navidad en puerto rico que tengo por aquí tengo arroz grano mediano tengo agua tengo sal y pimienta negra molida tengo sofrito tengo gandules verdes y ya los tengo escurridos le he botado el agua tengo aceite tengo jamón de cocinar cortado en cuadritos tengo un plátano verde rallado como si fuéramos a hacer pasteles de ahí la palabra pastelado que usamos para el arroz tengo ajo en polvo y tengo mi sobrecito de sazonador con culantro y achiote además de eso vamos a estar usando hojas de guineo o de plátano que ya yo las tengo por aquí limpias y cortadas ven le he dado vuelta en las esquinas redondas le he dado la vuelta redonda vela a las esquinas porque el caldero ustedes saben que es redondo y entonces para acomodarlas mucho mejor pero usted también las puede usar como vienen no tiene que cortarlas de esta forma y estas hojas yo las uso congeladas porque donde yo estoy residiendo en nueva york pues no conseguimos hojas frescas como en puerto rico y en la república dominicana entonces si usted las tiene frescas pues usted simplemente las usa y no tiene que pasar que pasarlas por el proceso de amartiguar las las puede usar tal y como vienen simplemente las limpia vamos entonces al procedimiento una vez tenemos nuestro caldero caliente vamos a agregar el aceite y vamos a poner los gandules con el sofrito pero primero vamos a cocinar el jamón vamos a esperar que caliente un poquito para sofreer el jamón y luego entonces vamos a agregar las especias y el sofrito ya básicamente tengo mi aceite caliente voy a agregar el jamón si desean poner más jamón lo pueden hacer yo les voy a poner las cantidades que estoy trabajando en la cajita de información debajo del vídeo estoy trabajando en temperatura media alta esta receta queda muy sabrosa y es diferente al arroz con gandules que ya conocemos por la textura y el sabor si usted no desea ponerle jamón pues no le pone es opcional pero el jamón le da un gusto bien particular y estamos esperando que caramelice así que vamos a esperar unos minutos ya tenemos nuestro jamón miren bastante caramelizado como pueden apreciar vamos entonces a agregar los caldules que como le tienen los signos escurridos lo voy a agregar directo de la lata bien escurridos y le voy a agregar las especias el ajon solvo la sal y la pimienta y el sofrito vamos a ponerlo por aquí ahora vamos a mezclar para incorporar y vamos a trabajar en temperatura media durante unos minutos miren cómo se va viendo que bien hay diferentes recetas hay personas que ponen en este momento el plátano yo lo voy a poner al final ya van a ver cómo lo pongo pero hay diferentes versiones de esta receta así que usted puede hacer la que más le guste y la que más le convenga la que usted crea que es más fácil para usted ahora vamos a agregar el agua y el sobrecito de sazonador si usted entiende que en este momento luego de usted mezclar usted puede probar y usted puede ajustar la sal a su gusto eso es de usted entenderlo en este punto usted lo prueba y usted decide si agrega un poquito más de sal o está bien para su gusto cada persona tiene un sazón diferente vamos a continuar en temperatura media pero en este punto yo lo voy a tapar porque yo necesito que me hierva de una forma rápida vamos a ver cómo va ya lo tenemos hirviendo vamos ahora a agregar el arroz vamos a mezclar y vamos a seguir trabajando en la misma temperatura porque necesitamos que este grano absorba todo el líquido una vez el grano absorbe el líquido entonces procedemos a agregar el plátano y ahora vamos a cocinar destapado vamos a ir moviendo miren el color que bien se ve vamos a mover despacio recuerden que yo nunca toco el fondo porque ahí se hace o se crea el famoso pegadito ¿verdad? así que yo siempre lo dejo y no lo toco y ahora que el líquido básicamente ha desaparecido yo voy a agregar el plátano por encima lo voy a esparcir y le voy a bajar la temperatura lo voy a cocinar entonces en calor bajo y lo voy a tapar voy a poner el plátano y voy a cubrir entonces con las hojas de guineo vamos a esparcirlo vamos a poner las hojas que recuerden que ya yo las tengo limpias y estas hojas le van a dar un sabor lo que conocemos como acampo ¿verdad? un sabor más típico y vamos entonces a tapar y a bajar la temperatura vamos a ver cómo va vamos a retirar las hojas con cuidado recuerden que están muy calientes así que hay que retirarlas con cuidado vamos entonces a moverlo miren que bien se ve vamos a integrar la masa ¿verdad? que quedó arriba y le puede resultar un poquito como decimos no amogollado porque realmente no está amogollado pero recuerden que la apariencia pues cambia por el plátano espero les guste esta receta la compartan le den like y se suscriban a mi canal y entonces nos preparamos para servir ya lo tengo por aquí servido espero les guste y nos vemos en la próxima